¡Hola! Gracias a todos los que participaron para las entradas de brujas de este domingo que es su última función aquí en el Teatro Sánchez de Irán. Vamos a ver quiénes ganaron de Facebook. El ganador es Jimmy Espinosa. ¡Felicidades, Jimmy! Y ahora vamos a ver quién es el ganador de Twitter. Mario Vasco. Su cuenta es arroba marcos21. ¡Felicidades!